Llevo practicando este deporte 10 años aproximadamente, me lo van a entregar en Zumba Fitness, aquí en el campus. He practicado desde siempre deporte, en particular Zumba me gusta mucho porque siento que me da mucha energía, la música me ayuda mucho y aunque te canses, yo creo que la energía de la música y el bailar y moverte, te ayuda mucho a continuar con el ejercicio. Como en todos los deportes, en la Zumba particularmente siento que te ayuda mucho al ánimo, a la energía, andas de buena todo el día y con mucha energía. Pues mucho orgullo y satisfacción de ser reconocida por practicar el deporte, por la asistencia, el hecho de levantarte todos los días, el agua frío, haga calor, te levantas, que te reconozcan el esfuerzo, pues es muy gratificante.